saludos perfumados yo soy cristian con un perfume más hoy traigo un vídeo diferente es la primera vez que hago este tipo de vídeo de reacciones y si ya vieron la portada saben que voy a hacer una reacción de un vídeo de tal vez el mejor reseñador en perfumería o el más conocido como quiera lo quieras llamar y estoy hablando de andrés perfume más hace unos años atrás cuando él inició uno de sus mejores vídeos y que más me gustó que fue cuando yo descubrí a andrés fue el top cumplidos uno de los primeros vídeos que le hizo de todos cumplidos y voy a reaccionar a ese vídeo así que voy a reaccionar al top 10 que él tiene en ese vídeo le dejaré el vídeo en la descripción si quieren verlo también empecemos con las fragancias en el número 10 les traigo dolce and cabana de one o de parfum y van a estar en el mismo orden en que las y si le voy a dar mi opiniones este es un perfume que definitivamente un perfume sexy encantador creo que es un perfume que un hombre joven así como una persona adulta lo puede utilizar es excelente es uno de esos perfumes que tú te lo puedes poner tú dices no hay manera de que no le va a gustar a alguien no conozco a nadie que no que me diga este perfume no me gusta porque es encantador y lo que percibes con este perfume es especiado ambarado con notas de tabaco tiene sus tonos frescos y amaderados este perfume tiene una duración de aproximadamente 5 o 6 horas y cuando hablas de un perfume con este tipo de notas siempre hablas de que un perfume tal vez invernal o de otoño pero debido a que este es un perfume que no es que es una máquina de proyección tampoco que es una duración extrema creo que es uno de esos perfumes que cubre tres estaciones yo diría primavera otoño e invierno especialmente un perfume para usar entre las en las noches y como dije este es un perfume que no tiene edades es uno de esos de esos que yo digo tienes que sobre aplicarte si yo me aplico 8 o 9 atomizaciones pero de que es uno de los perfumes que más cumplido genera genera es un ADN que cuando vas a a muchas casas perfumeras y las chequeas siempre tiene un perfume que tiene esas notas especiadas ese combo de especias tabaco y notas dulces pero tiene un frescor siempre enfócate en la eau de parfum no te vayas con la eau de toilette ya que si tiene el mismo ADN pero es mucho más fresca y dura mucho pero mucho menos el siguiente que les traigo es el Bulgari Men in Black este es un perfume que hoy día tal vez por aroma es un perfume 10 de 10 y que va a ser recibir cumplido vas a recibir cumplidos es un perfume encantador y es uno de esos que tú dices si este perfume durara más tienes que andar con un decant con este porque ya hoy día esto es un perfume que tal vez dura menos que una o de toilette siempre ando con un decant pero si una vez si es una de esas personas que no te importa andar con un decant no te importa la duración de un perfume este es excelente para mí si hicieran una versión elixir de esta ya que están sacando tantos perfumes versiones elixir esta sería un buen candidato Bulgari Men in Black elixir y vuelven y traen ese perfume nuevamente para atrás creo que sería tal vez uno de los mejores lanzamientos si hacen algo así cumplidos lo genera pero si le bajaran la la duración un poco más este perfume ya entraría entre uno de esos que tú dirías mmm no vale la pena por ahora si lo puedes comprar así que hazlo rápido antes de que se convierta un agua de azúcar la siguiente que les traigo es Prada Lone este es un perfume que lo compré por Andrés este es uno de los primeros perfumes que compré por ver el video de Andrés y al principio yo pensé oye que por qué Andrés dice que este perfume da cumplidos yo no recibía cumplidos y era por algunas situaciones primero es un perfume que es para una ocasión creo que este es un perfume esencial para oler un hombre limpio yo creo que este es un perfume excelente para oficina y yo no utilizaba para oficina ahora no me gustaba mucho el olor floral y atalcado pero luego que lo dejé sentar en mi mostrador por algunos meses y comencé a tratarlo nuevamente esta es mi segunda botella y miren cómo va esto me queda tal vez algunos 4 ml y es una de mis fragancias predilectas cuando voy para una reunión o cuando voy a estar en oficina pero con muchas personas ya que esto es un aroma que es suave limpio con tonos ambarados dulces y ese iris que no va a faltar y le puedo decir que he recibido muchos cumplidos incluso hasta de compañeros que me dicen oye que qué perfume está utilizando ahora yo me aplico mucho yo soy de por sí una persona que me gusta aplicarme mucho de los perfumes y este es un con una fragancia cumplidora pero una fragancia cumplidora yo diría para oficina algo que vas a llamar la atención de una manera discreta la siguiente que les traigo es polo blue esta es la deep blue la polo blue hoy día ya no la tengo y es porque no me gusta de esa línea polo blue la eau de parfum de por sí yo creo que me da un olor un poquito más vintage un olor azul vintage se percibe muy aromática con tonos de fondos azules esta me gusta más de esa lista de andrés yo creo que la que menos me gusta es la eau de parfum para mí no en mi piel yo no he recibido cumplido con esa fragancia la siguiente que les traigo es versace eau fresh esta es una fragancia que tiene un valor sentimental para mí y tal vez de lo de que está en esta lista es con la que una con las que he recibido más cumplidos y es debido a que este perfume cuando yo lo agregué a mi colección fue el primer perfume que mi esposa me regaló todavía éramos novios y recuerdo que cuando íbamos a salir este es el perfume que yo utilizaba incluso tengo otra botella nueva de esta pero tengo esta que fue exactamente la que ella me regaló y no la hizo más porque es un recuerdo pero esto es un perfume un cítrico aromático con tonos ambarados tiene tonos frutales tiene sus maderas en su secado pero es un olor sumamente casual sumamente casual e informal definitivamente para utilizar en verano en las tardes excelente para jóvenes para ocasiones muy informales hasta para el gimnasio a mí me gusta duración me dura 45 horas pero de que recibes cumplido con esto es una fragancia muy cumplidora recuerdo cada vez que me la aplicaba mi esposa me preguntaba cuando eso en ese tiempo éramos novios y que esa es la fragancia que te compré y le encantaba hasta el soy del día todavía le encanta este aroma la siguiente que les traigo es una que me va a hacer llorar porque miren esto se me rompió la botella y tengo pude salvar un tican de 5 ml antes de este vídeo aquí solamente me quedó la botella y la tapa la tapa esta es el isium de roja este es un aroma de que yo estoy de acuerdo tal vez de las fragancias azules más cumplidoras que hay en el mercado sería el isium este aroma tiene ese tono de vallas negras con cítricos un toquecito amaderado pero es más cítrico frutal con tonos amaderados en el secado y es un aroma encantador muchas personas se quejan de la duración de este perfume pero las fragancias con este tipo de calidad cítrica no están hechas para durar 15 horas esto a mí mi piel me dura 67 horas pero yo diría que si vas a tener una fragancia que es una fragancia que sea sexy versátil profesional elegante que tenga todo eso y sea en una sola fragancia creo que solamente hay dos que tienen y todo eso que sería el isium y sería blue de chanel o de parfum esta está de madres se me rompió y verán como agrego otra a mi colección en la siguiente que les traigo es dios savage cuando andrés este perfume tal vez era una bestia en proyección hoy día sigue teniendo buena duración sigue teniendo buenos cumplidos pero es una fragancia que hoy día yo creo que la única manera que debe estar en tu colección es es si ya donde vives no la utilizan muchas personas donde yo vivo esto es pan del día va a oler alex esta es una de esas que yo no hoy día aunque huele bien yo no la recomendaría yo te recomendaría que si te gusta ese adn te vayas por la savage elixir si esta proyecta mucho más tiene una nota de licorice mucho más pronunciada se percibe que es un aroma tal vez más nocturno esto es una bestia y duración esto esto dura por encima de 12 horas esto no es un perfume de esos que dicen todo esto es una eternidad esto es una eternidad así que para irte por el o de toilette hoy día es mejor el elixir la siguiente que les traigo es molecule o one de essential molecule este es un aroma que también lo compré por andrés este es un aroma que recuerdo que lo describió como que un aroma que algunas personas lo pueden oler y otros no y oye que tengo que tratar ese perfume que quiero saber cómo huele y recuerdo cuando lo traté la primera vez eso mismo lo atomice así como hoy día están pueden ver ese vídeo que está en mi canal y no me obliga a nada hoy día de tantos que me gusta el iso es súper lo puedo detectar muy rápido por ejemplo dior om 2020 tiene un iso es súper pronunciado blue de chanel o de parfum tiene ese iso es súper el percival tiene sus tonos también de iso es súper y ya el iso es súper una nota que a mí primero me encanta y segundo en mi nariz yo la puedo detectar bien fácil y este es un aroma que a mí me encanta para calor extremo esto es un aroma excelente digamos cuando yo voy a ir de vacaciones o de viajes y me voy a montar si voy a estar en en ese ambiente como un avión tú no quieres utilizar un perfume que sea abrumador tampoco vaya a proyectar mucho este me encanta este es el que yo uso pero de que vale la pena y da mucho cumplido sí pero si quiere subir este perfume al próximo nivel hay varias ya perfumes de molecule o one con otro tipo de notas por ejemplo tengo aquí el molecule o one iris así que si te gusta ese tono floral del iris como de prada lomo que está acá es este que hablé hace unos minutos de él o te gusta el iris de givenchy gentleman pero más en la o de twilight te recomiendo que te vayas con este esto va a ser y su es súper iris este solamente yo solamente la nota de iris de hizo de su persona y también está la mandarina el hizo el molecule o one mandarina este es más como para el verano esta tiene una nota de mandarina excelente súper natural que dura esto dura por encima de 12 horas también súper buena les digo que esas son son fragancias buenas si vas a comprar esta y quieres llegar a subirla al próximo nivel porque la manera que yo uso el hizo de súper es cuando voy a esos lugares que ya le expliqué o si tengo fragancias como versace o fresque no me duran mucho me aplica un poco de esto primero y eso hace que la fragancia me dure más y proyecte un poco más así que si te gusta esta puedes tratar la de mandarina la de iris también salió una de ginger que acaba de salir del mercado y una de guyawood que es tiene ese tono de de hizo de súper pero tiene unas maderas con un toque de incienso en el fondo muy buena la siguiente que les traigo es Crete Aventus esta es una de las fragancias favoritas de Andrés yo diría que hace 3-4 años atrás cuando el hizo el video este es un perfume que yo diría si esto es para tienes que tenerlo en colección y este es un perfume que yo creo que lleva al extremo o a las personas le encantan o lo odian ahora para mí está estoy con los dos yo creo que es un aroma que tienes que oler para saber a qué huele que tienes que tener en tu colección pero no una botella completa tal vez un Dican porque hoy día yo creo que Aventus tiene dos problemas que es no es nunca sabe lo que vas a recibir algunos baches son más frutales otros baches son más ahumados otros no tienen una buena duración y ya Aventus no dura lo que duraba antes segundo para cumplidos a mí lo que me ha pasado con Aventus es que recibo más cumplidos de los hombres que de las mujeres mi esposa no le encanta para nada Aventus ahora por eso yo creo que hoy día si voy a detenerla para olerla pero comprarla con ese tipo de duración y por los cumplidos que yo he recibido no he recibido cumplidos con esta de chicas yo no la compraría hoy día ahora si te gusta esa fragancia yo te recomendaría si vas por ese mismo ADN quieres algo con más duración y en ese mismo ámbito sería Hassivat de Nishane esta proyecta mucho más mejor concentración mucho más barata y es mejor precio calidad pero si te gusta el Aventus con esos tonos de piña te recomiendo Cream de Queer de Beauty K Parfums esta pienso que es tiene esos tonos de piña y tiene ese fondo no de cuero pero esta tiene más como una gamusa un poquito más suave con tonos avainillados y almizcle que es uno de esos tonos que tiene Aventus en su secado no es que son parecidas pero van para ese mismo público esta es mucho más dulce que Aventus definitivamente por la piña pero es muy rica Hachivat si quieres algo con más proyección esta si quieres algo con el mismo frutal sería esta y la siguiente que les traigo es que fue su número uno en su video fue eh Acqua de Gio la original el OG del Ode Twilight hoy día no tengo la botella yo tengo me enfoco más con estos Deccans de los antiguos me gustan más las otras eh por olor recibes cumplidos pero lo que he visto que Acqua de Gio ya recibes cumplidos más de señoras más adultas las chicas no tanto y más no sé por si no es que no les guste si no es que tal vez es un ADN ya que ha sido jugado muchas veces pero lo que no me gusta de Acqua de Gio no es la el aroma es la duración ya esta la Ode Twilight no vale la pena ahora si te vas con la Profondo o te vas con la nueva la Parfum mmm 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 esas si te van a rellenar muchos cumplidos déjame tu comentario si te gustan videos como estos dime saber de estas fragancias que Andrés recomendó hace unos años atrás con cual has resumido más cumplidos nos vemos en un próximo video Chau Chau